Fíjate que esta semana hemos seguido muy de cerca el episodio de la vida de Adriana Labad donde aseguran que había acusado a su papá Jorge Labad de abuso. He escuchado muchas versiones, la de ella, la del papá, una grabación de un programa español y demás. Pero la última esposa de Jorge Labad, Rebeca Manríquez, platicamos con ella. Siguen destapándose muchas cosas sobre Adriana Labad. Quien en el programa sabatino de Gustavo Adolfo Infante, el minuto que cambió mi destino, reconociera que la ex esposa de su padre, la actriz Rebeca Manríquez, fue pieza clave para acercarse a él antes de morir. Y me contestó Rebeca, la que era su esposa actual, y me entero ahí que es la esposa, Rebeca es una actriz. Y me dice, Gustavo, gracias por el detalle que tuviste con tu padre. Y bueno, yo un beso a Adriana, donde quiera que esté, con mucho cariño, con todo mi corazón. Este, porque el recuerdo que yo tengo de ella, solo alberga cosas lindas en mi corazón. Y esto opina la viuda de Jorge Labad sobre las declaraciones que se desataron en el pasado, el supuesto abuso sexual por parte del actor a su hija. Ese es un tema, para empezar, que yo creo que está muy gastado, del cual prefiero mantenerme al margen. Este, no sé, creo que yo era niña cuando ese tema, ¿no? Se quedó aclarado en ese entonces. Pero, ¿habrán padre e hija solucionado este terrible malentendido antes de la muerte del actor? ¿Sí pudieron arreglar ese inconveniente? Yo creo que sí, yo creo que eso se queda entre ellos, ¿no? Es algo que es de ellos nada más. Y se ha señalado a la periodista Maxine Woodside como la causante de este embrollo. ¿Acaso Rebeca, tras muchos años de matrimonio con don Jorge Labad, sabe realmente quién lo originó? No, no, mentiría. Es algo que sucedió muchos años antes de que yo estuviera con Jorge, no, 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 no tengo nada de qué decir de algo que no sé, que desconozco. Oye, la señora Rebeca Manriquez Poncio Pilatos, me lavo las manos. Se acabó. Ya se murió, yo no quiero broncas, pero hablo bien, hablo bien de Adriana. De primera mano, lunes a viernes, una PM. Participa en Imagen Televisión.